Ah, hola, tíger. ¿Qué vas a decir? ¡Feliz Pascua! Y si eso quiere decir, tú sabes lo que significa. ¡Ir a buscar huevos de Pascua! Con mi canasta especial de Pascua. Y mi hermoso tarro de miel. No sería Pascua sin mi súper rayado huevo pascual. O mis bonitas orejas de conejo. Bueno, ¿qué estamos esperando? Dejen de parlotear y empiecen a caminar. Buscando huevos hoy. Buscando huevos hoy. Y ya quiero saber lo que hallaremos. Buscando huevos hoy. Buscando huevos hoy. En Pascua el conejito deja cientos. Rojos, perversos, de cualquier color. De lunares, blanco, azul. De color melón. Un oro rayado y como un sandarín que antes nunca vi. Buscando huevos hoy. Buscando huevos hoy. No puede ser mejor. No puede ser mejor. Pasar el tiempo así. Santa Tris, Rebo Tris. Muy feliz Pascua.